Tu pura causa Para comunicarse conmigo Usen la puta buija Porque yo soy un muerto viviente Soy diferente Como Venus siempre estoy De planeta regente Mantente tu absente A las malditas consecuencias Que traigo a la ciencia No es monigote de la audiencia Yo no soy payaso Y hasta el día que yo vea el ocaso Apostar contra mi Será apostar al maldito fracaso Escucha negro Este es el shorty homie Fumando weed con mi maldito boy Y esta es la actitud que te falta Esto es lo que le falta a los sapos Que le den palco Que se vayan a castar Ok mejor voy Esto es Just Diga City Haciéndola en las nalgas Un graffiti A los sapos saben que soy yo Ya saben que soy yo Esto queda bien Queda de flow Lo vente como queda la mujer Somos lacrapas Espero que nos incomode Y si piensas que todo es equilibrio Porque improvisamos que jode Tu sabes que pedo lanzar en el mal Lo espero que a veces lo noto El humilde sencillo del barrio Que sale con los zapaticos rotos Asciende y viene tanto hermano Porque no soy un potro No piensan que me hablo Y me dicen compro de otro Pero saben porque no lo hago No es porque soy injusto Porque mis pies no pueden conmigo Y no puedo dar el tiempo Y ya seguimos Trabajando por la misma Un lucha de rap El hockey swag Suelta este track Que te viene con snack bag Ando como un fin flag Y adelante para atrás Como la vida Si te puede cambiar Y el cambio La tonalidad Y la verdadidad Que tengo para compaginar Con mi mentalidad Yo los mato Como Charlie Mason La masacre de Texas Con rimas Y ahora los tiempos son otros Yo también pisé tarima Con zapatos rotos Pero ahora tengo dinero Soy rapero Y el mundo es otro Si tengo unos zapatos rotos Los voto Y me compro otros Porque soy una labra Y esto si es diferente Si no tengo gorra Yo me llego para rompiente Porque yo soy la vaca ¿Me entiendes? Y lo digo yo de frente Puedo tener el estilo Con túneles y lentes Disculpa Me pasé de humilde Ven para acá Que no estoy bueno Toma la mía Visita mi tránsito Que tengo el puertico lleno Y menos era para si Lo me encuesta la pata La camisa se las empeña Y se lo regala Lo recoge lata Y ya Dame nomás Porque yo no me equivoco Una tabla de huevo Y a mi me patina el coco La misma se va sin la ley Como implanto la ley ¿Sabes lo que sería El sonido de la güey? Hacerme un huevo de rojo Y ahora me desciende el feeling Hablar de químico Fumando creepy Y entrumpado en el juego Todo el año El motherfucking hippie Discúlpalo a mi rela Me junté con los convives Pa' que sientas Como se hace un estilo De calle que se recibe Vacila los rela Que enropiente Y de repente ineficiente AKJ Biancucci Archigrim Y delincuente Vacila la de frente Que me reúne con los convivitos Pa' que entiendan Los de afuera Que en este juego Somos unos malditos Vengo Como una cara de zombie Quédense que toquen Esto es rap Pa' gente seria No pa' donde Dile a country Que llego el donkey Con Quarrymonkey The King of Monkeys Ya no quiero el punk Hey yo Hello I'm the teacher My business Nine mill wishes More money More money More money More coffee Money More money Come 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 More bitches In my neighborhood My fees In my fucking hood I wanna be billionaire Wanna be laying Like a tiger Woodson Put a salida No pa' donde Mientras aclaro el estilo Trata de prenderse el ceno Trato de hablar mucho inglés Lo único que desea es que si Jaima ya se imaginé Bueno la única palabra que se Félix Igualito delintito la saco No creo en los pacos Por eso rapero no hablen que me Si la cara yo soy la lacrita en anistos de Juanares que siempre prende la baraja A veces no se aceran lo que pasa, raperos no me llegan en la metralla Y si perdí ayer, bueno normal, el cotidiano es una batalla Yo me cojo el mundo, tratan este flow, pero ponen boom Siempre voy a mí, a nadie cuño, me maté a culo Todo el año con los rey, la me reúno y la descalgo A demostrarte en este juego que se arranco Y que los menores de ahora están aplicando la ley de embudo Critican mi carrera después que los ayudo Y después dicen que es mi cruz, liberación de mi Ya empezamos su gozo Ok, 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 no hagas más que yo no me incomodo Esto vaina es un freestyle, pero ahora nos lanzamos todos Ya tú sabes cómo me conviven que yo no me jodo Yo voy a dejar para dos lados que la vaina es fuerte Que la vaina de Guasicudo, este tiene la autoestima Demostrando que yo canto con pura disciplina Ya gané la muerte súbita, esa vaina fue muy fina Pero este poco es remardito, me lanzaron por una piscina Hasta que vuelve comprometido Mamador el todito Állate igualito Állate tú maldito Bueno entonces Dale, dale, dale tú a los pedales Tenemos un expreso más o menos como el de Gary Palet Y bueno tienes que no, dale, dale tú a los malditos, dale pero No, no sé con mi pita si viene en el dale que tú a los malditos, dale lo que sé que no pueden Que está rápido, cantando rápido para ellos no dale, dale lo que sé que equivale La mente demuestra que ninguno son iguales Pero es más malo que el Prieto grabando con Diosacanales Grabando con Diosacanales Grabando con Diosacanales ¿Dónde está el trippy que no sale? ¿Dónde están los que quieren invitarme? Para que me pase sentir como que yo voy a enviarme Yo tengo toda la rima Pa' que te entiendan mi pana que cuando yo canto se sube toda la estalina Pa' que te entiendan que vengo contenta Estamos que vengo y es muy consecuencia Ya no lo viento Voy a trompar siempre No me voy a creerme Van Helsi Se la clavo por el culo como Oscar en el Chelsea Oh, pero como Oscar en el Chelsea O como Van Helsi Esto es pa' todo o aquel que se encarame por la Jepsi A.K.Y.N.C. Quita esa Karen McKenzie Antes que entró pa' y te mate con el fucking Belsi Nada le sale a la iglesia que agarre sus mascundales No grabo con Diosacanales porque soy de los regales Lo que sé es que ando en ligas de criminales Un payaso queriendo camino entre los profesionales No me pasen de la raya Cuando hay un superior del superior ellos se callan Y callan como DCP Pa' esos mamá locas Cuando los superiores lo pean lojan y se callan la boca Profesionales Se van metiendo el huevo por el culo y tratando de comprar pañales En estos sigo Yo no soy ni superior yo soy bucana cuernos y chivo Maldito es que soy swag vato loco Motherfucker tu me ves con dos pases me destrozo loco el foco Con el río con J y con Rian Tuchiquet Es el manito que te volucía peluchis Soy el de un servidor de Illacino Yo presentó ese ll ponieważ Yo respetado Ya mi rap Yo nunca me quedare pegado Ocho pista para mentene Pulgd probabilities Nunca me quedare a huevo nao P1 Me gusta fumar siempre de la tripa, una tripa Coño a la madre me pico como una pipa De vez en cuando ando descargando, rapeando, reventando, fumando Y bueno, liando Y a mi me gusta también ver como la tripa se quema en la pipa Y el humo se disipa, mis neuronas gritan, sipa Yo me siento así como el pipico, ahí no incita Ahí no incita, ahí no incita O como del racamorfica en los cuny pipa Lipa, 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 porque todo se va pa'l nipa Sabiendo de que en la buque el barrio No porque tengan una lipa, ni porque vengan con kipa Para las pistas que creen que en la locau La iban a tener placidita, con esta lacrita Que llegó el gasil, que llegó la pipa Mira, un par de las gritas Tú sabes necesito no la tripa y la pipa Para meterle, tú sabes nipa Igualmente como el Facebook, este notificio La va pa'ca, la va pa'ca, la va pa'ca Porque yo soy el alajado Este caliente se hagan el freestyle y te ha superado O sea, también te tienen cuatro horas afuera Pero yo estoy alajado No entiendes, coño, tu madre es que no te ha cerrado Coño, es Nicki Con, 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 vive Hagamos haciendo la noticia, son recibe Esa es la corta Sí Sí Coma, come y no marate